El proyecto en sí es la página web, es decir que la página está en internet disponible, es una página de acceso gratuito, libre, para todo el mundo, que lo que se propone es eso, es dar a conocer el teatro de Brecht en Uruguay, en el periodo del 57 al 73, de una manera que sea útil, entretenida, que no solamente nos dé una imagen textual, que sí, hay muchos textos que van a encontrar en la página, pero van a encontrar también las fotografías del teatro de la época, van a encontrar documentos de la época, como son los programas, las críticas de la época, y un aspecto para mí fundamental, que son los testimonios filmados, entrevistas filmadas, a protagonistas de aquel momento del Teatro Nacional. Que acá quiero recalcar una cosa, si bien la página habla del teatro de Brecht en Uruguay, nosotros tomamos el teatro de Brecht por el significado que tiene, y por cómo a través de este autor, el teatro independiente uruguayo, todo en su conjunto, encontró una forma de expresión que le dio la identidad que tuvo en aquel momento, y que tiene a una hora todavía, ¿no? Marcó a fuego lo que es el teatro independiente de Uruguay. Entonces nos pareció, nos parece, que es un insumo para estudiantes, para gente interesada, para gente de teatro, y no solo de teatro, para gente que le interesa la historia reciente.